A todos por acompañarnos, en nombre de toda la familia, estamos muy agradecidos. Hemos invitado a los amigos más cercanos. Nuestra familia es pequeña, pero ustedes son parte de la familia, parte de la vida de mi hija. Han estado en algún momento importante de su vida. Han vivido muchas alegrías, muchos retos. Y queremos darle gracias por formar parte de esta bendición que es nuestra abuelita. Y pues darle gracias a Dios, primeramente, por esta bendición, este milagro de vida, este ejemplo de vida. Y este ejemplo a seguir de lucha, de fuerza, de seguir adelante, de no cansarse. A pesar de tantas cosas. Así que queremos darle gracias y un aplauso a mi hija. La niña cree que yo bailaré. Gracias. 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 Gracias.